Muy cerquita de mi casa Este chismecito nuevo que me trajo mi vecina Y a contarlo no me atrevo para no buscarle enredo a mi prima Guillermina Muy cerquita de mi casa Yo tengo una vecinita que duro a la lengua le va Averiguando lo que pasa Metida en la vesita Este chismecito nuevo que me trajo mi vecina Y a contarlo no me atrevo para no buscarle enredo a mi prima Guillermina Hechismosa mi vecina ¿Por qué habla de mi tirina? Con sus no le voy a dar ¿Por qué habla de mi tirina? Cambia tu billete en kilos ¿Por qué habla de mi tirina? No mira te enteraste ¿Por qué habla de mi tirina? ¿Por qué habla de mi tirina? ¿Por qué habla de mi tirina? Música Hechismosa mi vecina ¿Por qué habla de mi tirina? La lengua le cortaré ¿Por qué habla de mi tirina? Porque habla de mi tirina Música 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 Música